Con tu permiso, Presidenta. Adelante, Diputado. Qué tamaño y qué nivel de hipocresía venir a acusar a la oposición de hacer rabietas, cuando la única rabieta que además fue pública y evidente, no nada más para todos los que estamos aquí, sino para México entero, pues ha sido quienes estuvieron amagando al oficialismo, sí, aliados del oficialismo con no venir a votar. Habría que saber, a ver, de qué sabe ese acuerdo al cual han de haber llegado, porque llegaron aquí ya muy alineaditos. Compañeras y compañeros, la presente ley de ingresos que plantea un endeudamiento de 1.2 billones de pesos, deja ver con claridad que nuestra economía nacional vive de oxígeno artificial. Esta ley de ingresos rompe con la regla económica que, por sentido común, no es viable que los ingresos sean menores a los gastos. Eso llevará a una quiebra pública y con ello se gestará un armagedón financiero al final del sexenio, que por cierto lo padecerán primero aquellos a quienes ustedes dicen ser su prioridad, es decir, los más desprotegidos. La ley estima un crecimiento económico de un alegre 3 por ciento, mientras que el Banco Mundial y el propio Banco Central de nuestro país dice que cuando mucho será de 1.2 por ciento. Esa errónea estimación, compañeras y compañeros, se traducirá en una mayor inflación, estancamiento de la economía, pérdida de empleos y debilitará aún más la ya de por sí mermada estabilidad de los hogares de las familias de México. El no promover la reactivación económica vía estímulos fiscales, el no establecer condiciones de desarrollo que potencien más y mejores empleos, el no premiar a los estados que más y mejor recaudan, el no poner en ley el 8 por ciento de IVA fronterizo, generará un círculo vicioso interminable que motivará a una menor recaudación y meterá a nuestra economía en un espiral sin salida en los próximos años. De aprobarse esta ley, volveremos a ver recortes no programados en temas esenciales de salud, de educación, de seguridad, pero eso sí, seguramente sin tocar programas clientelares, pensando en la siguiente elección y no en la siguiente generación. Compañeros y compañeras, habiendo voluntad, claro que sí es posible obtener recursos para impulsar el desarrollo. ¿Acaso no han visto la dramática caída de la recaudación por la importación de combustible ilegal? Este es el momento. Dejen de aplicar la política del avestruz que cierra los ojos y esconde la cabeza. Combatan el contrabando y recuperen los más de ciento cuarenta y cinco mil millones de pesos que anualmente ha dejado de percibir la hacienda pública. Los argumentos expuestos en la combinación dictaminadora dejen claro que la mayoría de esta asamblea volverá a fungir como mera oficialía de partes. Sin razonar, sin valorar y sin sentir el grave daño que con su voto le provocarán al país. A pesar de exponer elementos fundados y motivados por los grupos parlamentarios de oposición, el oficialismo, siguiendo un guión y alejado de la razón, pretende defender lo indefendible. Por todo lo anterior, Acción Nacional votará decididamente en contra y alertamos a que valoren, razonen y consideren las reservas presentadas. Que se active un urgente plan de alivio para la economía nacional, pensando en todo momento por todos y cada uno de los sectores y grupos sociales de nuestro país, que también son México. Y si no lo hacen, que la historia y el país entero se los demanden. Es cuanto.